Es que se saca al Rey y Drago con Tornadus para meter el golpe de dragón, me hago Teradea de la Narkana y no me quito una mierda, entonces, es, estamos bien, esto, es que por, piensa en que dos Pokémon tuyos no hacen nada contra el otro, y eso te los quitas y tienes que jugar con tus otros cuatro sí o sí, es que la jirafa, hiper boi, psíquico, al bochar no le hacemos nada, al híter no le hacemos nada, a Flutter te lo aguanta, no hace nada la jirafa aquí, no hay TR, no hay hands, no hace nada, La jirafa se queda fuera, vale, tenemos que tirar Teda de Hada, eh, obligado, chicos Creo yo, eh, que no puedo proteger, o sea, quería sinicha para curar, pero no puedo Teda de Hada lo hacemos bien Sí, iba a hacer agua, tendría que hacer agua y tierra, las dos No voy a hacer esto, si no, no hago nada Es lento, eh, su Shifu no es muy, muy rápido Vale, me lo mata Estaba claro Bueno, Tetera aquí lo hace bien, eh Tiene foco, chicos, el cabrón Qué pesado, tío No le quito nada La Tetera cura Pero el foco me lo voy a comer Vale, voy a hacer una cosa Voy a quitar al dogo de ahí y por Tetera No tengo otra, eh Esta matcha va a ser muy mala Ushifu y Hitran juntos Tengo un matcha muy malo Va, me ha matado No, vale Digo, me va a ir a por el otro Ve la Aurora, ve la Aurora Ve la Aurora, chicos ¿Ves? Como Hitan es Está, ahí lo ha hecho bien El Ushifu lo tiene que quitar de ahí ¡Vamos! 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 Joder Me damos doble KO, eh Si damos todo, me damos doble KO Es verdad que estamos muy lowly Si tiene Flutrame nos remata todo Bueno, si tiene Flutrame Vamos a hacer la del TR Protect No tenemos TR ¡Ay, la madre que me parió! Eh, pues no lo sé ¿Cómo ganamos esto? Rey y Drago Pues no ganamos esto Eh, no ganamos No soy tan rápido Tengo una, tengo una, tengo una Es risky, pero tengo una Tiene que hacer lo del dragón ¿Vale? Si no hace lo del dragón, pierdo Vale Pero qué mierda ha pasado hoy Estaba guapo el combate Y lo tengo Ahora me curaba con Knight Es que te he machado Que aún ganaba el combate Aún lo podía ganar Aún lo podía ganar Es que lo ganaba El Asnal Me curo No me mata ninguno Gota vital Y pego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!